Vengo a vacunarme. Su cara me resulta conocida. Igual me voy a vacunar, por más que... Ya hice la cola, tome, aquí está el número 37. Sí, a ver. Así que me tocó. ¿Cómo es su nombre? Vacúneme. ¿Cómo es su nombre? Eh... Eloy Dorcas. Eloy Dorcas. Acá está la ficha suya. Usted vino ayer a vacunarse. Efectivamente, señor. Efectivamente. Yo, ah, eso sí. A mí no me va a agarrar así nomás una enfermedad. A mí no me va a agarrar así. Entonces me vacuno todos los días, desde hace 7 años. ¿Todos los días se vacuna? Todos los días. Ah, si yo salgo de casa, doctor, lo primero que hago, me vacuno. Ajá, claro. Pero, perdóneme, ¿no? ¿Siempre se vacuna contra lo mismo? ¿O siempre se da la triple? Eh, sí, yo me doy la... Contra... ¿Cuál es la triple? Contra antibariólica. Antibariólica, antibariólica, antibariólica. Tiene que acercar tres carreras seguidas. Sí, mi señora, ¿eh? ¿Cómo tres carreras seguidas? ¿La triple? Sí. No, no. Contra tres enfermedades. Antituberculosa, antibariólica, antibariólica. Bueno, déme la vacuna, tengo que ir a trabajar. No, pero... Mire si me enfermo. Escúchame, usted sabe lo que... Tiene que pierdo, ¿no es cierto? Ah, ah, sí, sí. Yo siempre, lo primero que cuido, la salud. Bueno, no parece. Exactamente, querido. Es mi señora. Sí. No parece, no parece. ¿Usted sabe cuando lo vacunan? Sí. ¿Qué le están introduciendo? Espero que una aguja. No, señor, pero por la aguja circula algo hacia su cuerpo. ¿Usted no siente a veces cuando lo vacunan que le arde? Sí, sí, ¿no es cierto? Me arde, me arde, me arde. Bueno, eso es porque le está entrando un liquidito. Ajá. ¿Usted sabe que lleva...? ¿Qué hace? Me da impresión. Ah. Bueno, ¿usted sabe qué es lo que contiene ese liquidito? No, apurece, doctor, que tengo que entrar al trabajo. No sabe. No. Bacterias. Ajá, ya está. Bacterias. Bacilos. Ajá. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Vacuna. Bueno, ¿cómo funciona? ¿Usted conoce el... ¿Sabe por qué el funcionamiento de la vacuna? ¿Por qué todos los médicos quieren explicarle a uno cómo funcionan las cosas? Deme la vacuna y no me moleste más. No, es que justamente lo que tengo que hacer es que usted comprenda lo que está haciendo para que no lo siga haciendo. ¿Por qué se llama vacuna, doctor? Porque lo primero se hizo con suero de vaca. La primera vez que se ha aplicado. Mi señora tiene nombre. Ajá. No, no, no lo dije por ella. Este es la sede bufano. Exactamente, y aquí lo tengo firmado. Ajá. Bueno. A usted lo inoculamos. Ajá. Cada vez que lo vacuna. Si son brujos. Si lo agarran. Si viste ya vacunarme nada más. No. Y no, lo que dijo recién. Claro. Bueno, la vacuna es justamente introducir en su cuerpo una pequeña cantidad de la enfermedad. No, es una pequeña cantidad de la enfermedad. Ajá. ¿Para qué? Para que su cuerpo vaya y reaccione y se defienda y entonces ya esté prevenido si esta enfermedad lo ataca. Ahora, si usted todos los días se pone, digamos, se va a dar la antituberculosa. El vacilo del coche. Se lo pone el lunes, el martes, el miércoles. Bueno, va a tener una cantidad tal que lo que va a hacer es que se va a enfermar. ¿No anda con tos, por ejemplo, usted? ¿Qué? No, 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 digo. ¿Voy a dónde? Si anda con tos. No, anda con una, conmigo. Sí. Bueno, usted tiene que... Basta, no tiene que vacunarse más. Usted me parece que lo que quiere es que yo me enferme. No, señor. ¿Cómo quiere decir? Qué obsesivo de la salud que es usted. Sí, sí, sí. Yo no entendí eso. ¿Cómo? Entonces, usted para que no se enferme le dan el mismo germen patógeno que le provoca la enfermedad. ¿Qué? No, está ridícula que dice. Está ridícula, ¿verdad? No, señor, así funciona. ¡Curandero! ¿Qué curandero? Matazanos. No, es como, supongamos, si usted estuviera custodiando una ciudad como si su cuerpo fuera una gran ciudad. Por ejemplo, que me dice de Barcelona. Bueno, le gusta Barcelona. Entonces, este es el Montjuic. Ah, mire usted. Pensé que era la catedral gótica. Bueno. Este, entonces, yo le enviara uno o dos tipos a invadir Barcelona. ¿Para qué? Para que ustedes se defiendan fácilmente y estén avisados de que algo los puede invadir. Está loco, el tipo está loco. Está totalmente rayado. Está totalmente loco. ¿Quién lo puso acá a usted? ¿Cómo que lo puso acá? Yo me he vacunado en señores dispensarios, ¿eh? Sí. Me he vacunado en todas partes, ¿no es cierto, querida? Sí, señor. Ah, me he vacunado en el Instituto Paster. Contra la rabia. Contra la rabia. Me he vacunado... ¿Lo había mordido algún pedo? En el Hospital Durán. Durán. En el Hospital Tornu. Tornu. En el Hospital Rausón. Rausón. En todos los hospitales, en la Comisaría 46 me he vacunado. En colegios, en kioscos, en panaderías, en el Ministerio de Educación. Me vacunó el propio Ministro Filmus. Pero Filmus nos autorizaba vacunar. ¿Cómo que no? ¿Para qué dice el Ministro de Educación? Pero no de salud. Me vacunó un día que yo le llevé a mi hijo el mayor, que no quería estudiar. ¿A qué lo llevó a la gente? Y a que el Ministro lo asustara. Le dijo, vas a ver, ¿no es cierto? Le dijo el señor Ministro, que si no estudia, usted lo va a comer. ¿Cómo le va a comer? Y Filmus le dijo, sí. Si no completas tu carrera, te comeré. Dijo. Dijo Filmus. Mi hijo se recibió de médico en dos meses. Con tal de que no se lo comiera el Ministro Filmus. Sí. Porque a los niños, usted lo asusta con... Dice, la maestra se va a enojar. Pero ya cuando van creciendo, necesitan funcionarios de mayor rango para asustarse. Hasta que ya uno es universitario, por menos del Ministro no lo asustás. Exactamente. Yo lo llamo siempre al Ministro. Ministro, tengo aquí un sobrino, me lo asusta. ¿Cómo no? Pásemelo. Le hace el Ministro. Y el niño es ingeniero al día siguiente. Bueno, sea como fuere. Yo sé que usted se ha vacunado en todas partes, pero no debería ser lo más. Yo, por lo menos, yo no se la voy a colocar. ¿Y la vacuna que aplican en la farmacia es la misma que aplican aquí en oficinas de gobierno? ¿O es otra privada? ¿La vacuna privada son gérmenes privados? ¿Son... Más fresca. Más fresca. ¿Por qué quiere que usted le calienta a la vacuna? Sí, tiene que ver. Es la vacuna caliente, le dan claro. Si encima que te duele, está caliente, es mucho peor. Póngame la fría, doctor. ¿Eh? Gracias, permiso. Pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!